Oiga, me quedé impresionado el sábado pasado que hice un reportaje, precisamente en diferentes farmacias naturistas, farmacias de prescripción, donde de pronto, de pronto, hay como mil tipos de jarabes, todos y cada uno, bueno pues la gente les tiene fe, en muchos de ellos, y hay un montón de jarabes que te han ayudado para espectorar, para sacar las flemas, para la tos, para las anginas, para muchas cosas amigos del auditorio, los precios de los jarabes fructual, en promedio 100 pesos, por ejemplo ese bronco anginol, específico, específico para las anginas, y hay que recordar que todos se consideran como suplementos alimenticios, que tanto se ha elevado, hasta en un 500% la venta de jarabes, al grado de que se están escaseando, platicamos con uno de los operadores y comercializadores de Botánica Azteca, y esto fue lo que nos dijo. La garganta, tos, inflamación de ideas respiratorias. ¿Y qué tal el objetivo de este? ¿Y luego este? Y luego el zorromex, ¿qué es el dueño? El zorromex. ¿De zorrillo? Zorrillo. Es especial ahorita para la gripa y la tos también. ¿Me decías que este broncaginol es para las anginas? Este, sí, para las anginas. ¿Efectivísimo? Sí, ya calado por los clientes. Este, como les digo, hay clientes que tienen su, le agarran fe a uno, a otro, hay unos que sí les caen, hay unos que no les caen. Pero vamos, ¿del que más se comercializa cuál es? El zorromex. El zorromex. Pulmobrón. ¿Este es barato? Sí. Pulmobrón y el lavando, son de los más conocidos. Y ahorita se están vendiendo como... Como carnita. Como pan caliente. ¿En serio? Sí. ¿Qué tanto porcentualmente se incrementó la venta? Yo pensaba que en diciembre iba a estar esa venta, pero no, fue en enero para acá ahorita. Pero más o menos, vendías un frasco, por poner un ejemplo, ahorita cuánto estás vendiendo. Este, pues yo creo, sí, más del 50%, por cierto. Sí, cinco frascos más. Sí, cinco frascos más. Y ahorita que están lo de... Se llevan a veces hasta cuatro o cinco por persona. Sí, y ahorita que están lo de eso del coronavirus, se vende más. Sí. Y nada más te piden mieles. Hay otro que se llama equinacea, solo con propóleo. Ese no trae miel. Es muy bueno, pero no te... Equinacea. Es escaso. ¿Y esos te están escaseando ahorita? Sí, algunos sí. No sé si te pones. No sé si te pones. No sé si te pones. No sé si me da mucho. No sé si te pones. Gracias.